Invitación, sábado 4 de mayo, 2019, Sao Paulo, Brasil. Fraternidad Morenada, verdaderos, juventud intocables, filial Sao Paulo, Brasil. La familia intocables filial Sao Paulo, Brasil, saludan a ustedes muy cordialmente y tienen el agrado de invitarles al Séptima Novena, en honor a la Virgen de Copacabana y Urcupiña, que se efectuará el día sábado 4 de mayo, a horas 18.06 de la tarde, en el Salón de Eventos Club CMTC, ubicado en la Avenida Cruzeiro do Sul, número 808. Posteriormente, tendremos la confraternización con nuestros bloques. Invitación especial a todas las fraternidades y grupos folclóricos. Fraternidades invitadas, filiales en Sao Paulo, Brasil. Fraternidad Bolivia Central. Fraternidad Señorial Iñimani. Fraternidad Verdaderos Juventud Intocables. Fraternidad Fanáticos del Folclore. Fraternidad Sociedad Folclórica de Morenos, La Paz Maravilla del Mundo, filial en Sao Paulo, Brasil. Caporales Mi Viejo San Simón. Caporales Cantuta, Bolivia. Caporales San Simón. Salay Cochabamba, filial Brasil. Salay Bolivia. Salay Tiraque. Salay Pasión Bolivia. USA. Salay Tucuipa. Tinkus Huaynalizos Bolivia. Tinkus San Simón. Tinkus Jairas. Saya Afro Boliviano. Huaycheños de Corazón. Comunidad Autóctona Vientos del Ande. Diablada Círculo Cultural Folclórico Urus Brasil. La familia Intocables les agradece su gentil asistencia con fe y devoción a la Virgen de Copacabana y Urcubiña. Sao Paulo, Brasil 4 de mayo 2019.